Al partir me dejaste un querer, un dolor que jamás presentí Y en mi pueblo quedé sin que a nadie tal vez le importó mi sufrir He querido borrar de mi ser tu silueta que fue mi ilusión Pero solo logré destrozar sin piedad mi fiel corazón Amor lejano, no sé si existe porque te nombra mi soledad Y en mi bohemio ambular suelo con fe revivir esos momentos de ayer de mi amor juvenil Salgo al patio y en su resplandor aparece la tarde de abril Esa tarde de amor, pobre amor que quedó en constante sufrir Soy un ave que vaga sin rumbo desde que perdí tu querer Y no encuentro motivo en el mundo que alegre mi gran padecer Amor lejano, no sé si existe porque te nombra mi soledad Y en mi bohemio ambular suelo con fe revivir esos momentos de ayer de mi amor juvenil